El turismo en España se beneficiará de la inestabilidad en Egipto y en menor medida en Turquía. Así lo revela en rueda de prensa la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, que agrupa a las principales empresas del sector. Por un lado, esos condicionamientos geopolíticos de mayores problemas en destinos competidores del Mediterráneo, como son, todos sabemos, Turquía hasta prácticamente junio, y sobre todo Egipto desde finales de junio. Esa demanda inesperada, que se traducirá en cerca de 730.000 turistas extranjeros y unos ingresos de unos 630 millones de euros adicionales, ha hecho revisar a la Alianza su previsión para todo 2013. En enero anticipábamos, en función de algunos datos macroeconómicos y de tendencias que percibíamos, que se podía frenar y recuperar esa caída a un menos 1%. Hoy estimamos que la caída, al final del año, todavía caída, pero en cualquier caso, sustancial mejora de la realidad, estará en torno al menos 0,3%, menos 0,4% la caída de PIB turístico. Pese a que en el agregado del año es todavía negativo, este verano se romperá la tendencia, según Exceltur. Nuestra estimación es que los últimos dos trimestres del año ya estemos creciendo, con lo cual supondría, según dicen los expertos, que habríamos salido de la recesión. En este escenario prevén unos ingresos por turismo extranjero superiores a los 45.000 millones de euros en 2013.